Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo el título chicos Hoy os traigo las tres camisetas del Valencia Club de Fútbol del año 2020-2021, es decir, esa temporada Porque han salido ya las filtraciones y casi con total seguridad van a ser esas, es verdad que pueden cambiar, ¿vale? No hay nada oficial, ¿vale? Estos solo son filtraciones, han filtrado varios medios Y bueno, pues quiero verlas con vosotros, analizarlas un poquito, decir qué me parecen Y sin más, pues vamos a empezar Bueno, antes que nada decir que este vídeo lo estáis viendo un sábado, ¿vale? Mañana habrá vídeo de camisetas, pero estoy haciendo contenido extra porque ha salido esta última noticia Y si queréis, y os mola mucho, que yo cuando salga alguna noticia así o filtraciones o filtraciones que hayan salido Las del Barça, las del Madrid, si queréis que haga vídeos, tenéis que dejar un like, os tenéis que suscribir Pero sobre todo dejar un like o comentarios para que yo vea que este trabajo que hago, que me cuesta un día más grabar Que no es mucho, pero que sea un poco recompensado y no os cuesta nada dejar un like si os ha gustado el vídeo Y si veo que no os gusta, pues no lo hago más y ya está El caso es que mañana vais a tener vídeo como siempre Vamos a empezar que me extiendo La primera equipación es una camiseta muy, muy básica Con todo lo que es la camiseta en blanco, ¿vale? Y pretinas y cuello en negro El Puma también en negro Y el Escudo del Valencia Es decir, de momento no sabemos qué sponsor va a llevar, qué publicidad Este año han llevado Biwin y a mí no me convence La verdad es que es una camiseta que vais a decir Madre mía, Juan, qué sosa, qué aburrida A mí me encanta, o sea, me encanta Así, no pido más O sea, es que la del Centenario podía haber sido esto perfectamente Luego, verdad, que trae el patrón, trae como un grabado de la lonja de la seda de Valencia O sea, que también, si te fijas en la camiseta, tiene ese detalle y mola Pero es una camiseta muy, muy básica Y es que yo a veces pienso que con eso vale Con que el cuello y las pretinas estén de otro color Queda guay Y yo creo que esta camiseta, además, con el pantalón en negro Con las medias se va a ver muy, muy guay Y como digo, yo es una camiseta que ahora mismo Ahora mismo luego tengo que verla Porque a nivel de material cambia mucho De Puma no se suelen encontrar en las páginas chinas de versión jugador Pero es una camiseta que yo ahora mismo pienso en comprarme Vamos con la segunda equipación Una equipación que no me gusta nada Es verdad que el naranja es un color que tampoco me convence mucho Y bueno, pues trae este patrón así Como con cuatro rayas y va haciendo como rombos Es una camiseta que, como decía un colega Parece de entrenamiento Es una camiseta que no me gusta absolutamente nada Lo que sí que me está gustando de Puma Es que el cuello lo están haciendo redondo Y a mí es un cuello que me gusta bastante Aquí, por ejemplo, las pretinas están desaprovechadas Porque son del mismo color que la camiseta en sí La tira esa negra Bueno, la ayuda un poco Pero a mí es una camiseta que personalmente no me gusta Absolutamente, pero absolutamente nada Y vamos ahora con la tercera equipación Y por lo que yo creo que Puma está haciendo las cosas tan bien Porque se está atreviendo a innovar Aunque sean las terceras Lo vimos el año pasado ya con la azul Lo vimos ahora con esta Que es así como gris Con tonos azules Con tonos morados Y sin perder identidad En este caso de la ciudad de Valencia Porque esta camiseta Está un poquito basada en las pinturas Y en los colores que solía utilizar el pintor Joaquín Sorolla Entonces, a mí personalmente Es una camiseta que no me convence del todo Es decir, no creo que me la compre Pero aplaudo que Puma Intente cosas así Porque son camisetas que se salen de lo normal La primera y la segunda Guardan los colores que el club ha llevado siempre Y en la tercera Cuando se puede innovar Y yo creo que es una camiseta Que mola O sea, que queda guay Es una camiseta distinta Yo como digo A mí no me termina de convencer Pero estoy convencida De que es una camiseta Que vamos a ver bastante Igual que hemos visto la azul Porque la azul de este año Ha sido bastante buena Yo la he visto en varias O sea, varios aficionados Se la han comprado Porque mola un montón Y es lo que tienen que hacer En las terceras equipaciones Y Puma Que a mí Era una marca que yo siempre la he hateado mucho Me está encantando De hecho, ahora yo diría Que es mi marca favorita Y nada Hasta aquí las tres equipaciones Decidme cuál os gusta más a vosotros Yo sin ninguna duda Me quedo con la primera Pese a que es tan simple Me gusta mucho La verdad es que últimamente Me estoy fijando mucho En las retros En las antiguas En algunas ediciones especiales Que son solo el escudo Y ya está No sé Me he fijado por ejemplo En la negra del Dormu Que es entera negra Y me gusta mucho Entonces como que las retros Me están gustando más Y por eso esta primera equipación De Valencia me gusta tanto Aunque entiendo Porque yo lo hubiese dicho años atrás Que es muy muy sosa Y que Puma Podría haber hecho algo más De todas maneras Con el patrón este que utilizan Creo que puede quedar interesante Verla Y como digo Tendremos que esperar A ver lo primero Si se hacen oficiales Yo creo que sí Que seguramente se hacen oficiales Porque esto es filtración No es un rumor Es filtración Hemos visto fotos originales Y perfectamente podrían ser Y nada Como digo Por favor Muy importante Que en estos vídeos Que dejes un like Que te suscribas Que actives la campanita Si no es desactivada Y dejes un comentario Diciendo cuál es la equipación De la Estrella Valencia Del año O de la temporada que viene 2020-2021 Te ha gustado más Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Sobre camisetas Adiós